Bueno, la Junta de Coordinación Política se desarrolló de una forma normal, se nos dieron a conocer muchos asuntos administrativos de trámite, pero creo que hubo una expresión que nosotros consideramos muy relevante, derivado de los acontecimientos de la sesión del jueves de la semana pasada. El señor Mario Becerra, presidente de la Comisión de Hacienda y miembro de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, pidió una disculpa pública y quiso que constara en actas a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a las fracciones parlamentarias, comprometiéndose a nombre de su grupo a que deberíamos tratar de que no se volviesen a presentar incidentes como los del jueves de la semana pasada. Desde luego, su servidor hizo uso de la palabra, primero para manifestar nuestro beneplácito por las expresiones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, segundo para reiterar que podemos disentir en iniciativas de ley, pero tenemos el valioso instrumento de la palabra del Parlamento para poder manifestar nuestras diferencias. Nosotros también exhortamos a que vuelva a ser el argumento, el diálogo y la razón, con respeto a la óptica de cada una de las fracciones parlamentarias, lo que privase en lo que es el proceso legislativo. Y también, en el caso específico del tema, nosotros manifestamos como fracción parlamentaria que no somos ni permitiríamos complicidades en materia de privilegios para algún laboratorio o para alguna tienda en materia de satisfacción de medicinas. Lo que sí tenemos es un compromiso con los derechohabientes y apoyamos y vamos a seguir apoyando una iniciativa que tiene como fundamental razón de ser el que haya abasto suficiente de medicinas. Y lo voy a decir con mucha claridad. ¿De qué me valdría a mí como derechohabiente, como paciente, que se me diagnosticara que tengo en una institución como el Seguro Social, que se me recetara la medicina adecuada para mi curación, pero que a la hora de ir a la farmacia del propio instituto este no tenga la medicina que me cura? Tengo diagnóstico, tengo receta, pero no tengo medicina, por lo tanto no voy a posibilitar mi mejora de salud. Y de lo que se trata es que el Consejo Técnico del Seguro Social diga cómo aplica la posibilidad de que se satisfaga esta demanda de medicina. Yo exhorté a la Junta de Coordinación Política, reitero, a que privilegiemos el Parlamento, privilegiemos el diálogo y busquemos institucionalmente que con respeto a nuestra diversidad votemos y que la democracia sea lo que haga que se reformen o no las leyes en este país. Diputado, el PAN adelantó su voto, ya se pusieron de acuerdo, ¿van a votar a favor de los vales de medicinas? Sabemos nosotros que ellos lo están procesando hacia el interior, tienen voces diferentes, no podría yo hablar en su nombre para decir cómo van a votar. Conozco por los medios de comunicación que han estado inclusive hablando de la posibilidad de una cita, diálogo con el director del Seguro Social, quien reitero, seguramente al circunscribir que sea la propia autoridad máxima del instituto que es el consejo técnico la que dictará las normas o el cómo debe de realizarse, seguramente estará de acuerdo con esto. Y en ese aspecto el PT, el PRD que fueron quienes fueron más agresivos, hasta violencia hubo cuando se arrebata al presidente de la mesa directiva, ellos hicieron también una disculpa o ellos ni siquiera se demostraron en esta misma disposición. Espero que no me falle la memoria. El PT en voz de Pedro manifestó de alguna manera también una, no sé si llamarle disculpa, pero sí una expresión de que no deberían de darse este tipo de incidentes. Sin embargo, dejó muy claro que en materia legislativa ellos van a seguir acudiendo a las estrategias que más crean convenientes. ¿El PRD igual? El PRD tú lo sabes, Alejandro Encinas es una voz serena, una voz reflexiva y también manifestó el deseo y su voluntad de que su facción parlamentaria mediante el diálogo y las formas parlamentarias que se tienen puedan llegar a cuando. ¿Hubo alguna expresión o algún acuerdo particular de una posible toma porque el PT pues ha mencionado el PRD también que sí volverían a tomarla y sobre todo garantizar la seguridad de los integrantes de la mesa directiva y en ese caso pues del presidente. ¿Hubo algún acuerdo en particular para protegerlo? Hay un boletín de tres puntos que seguramente empezará a circular que es la expresión conjunta de la Junta de Coordinación Política. Nosotros no no creemos aunque respetaríamos que escenas como la del jueves se vuelvan repetitivas puesto que lo que el país está demandando y requiere de sus representantes populares es seriedad en el trabajo legislativo y sobre todo la posibilidad de que sea la argumentación el debate lo que norme es su conducta y lo que norme es su votación. Desde luego nosotros seríamos muy respetuosos si ellos lo volviesen a hacer. No compartimos esa estrategia como una forma de impedir el trabajo legislativo y mucho menos los jaloneos físicos al presidente de la mesa que independientemente de qué fracción parlamentaria pertenezca merece de todos respeto absoluto. Diputado, yo cambié del tema. En la Junta de Coordinación Política abordaron el tema que se vive en Chihuahua en Ciudad Juárez por este asunto de los asesinatos de los muchachos que asesinaron en Ciudad Juárez. No se tocó en el tema como tema en la Junta de Coordinación Política posiblemente en el pleno mañana se pueda hacer algún pronunciamiento. ¿Qué opinión le merece a estos acontecimientos que las eran a un Estado otra vez y con todo y todos los operativos que dicen que hay finalmente nuevamente pasan? Yo creo que todos los mexicanos bien nacidos tenemos un sentimiento de angustia por un lado un sentimiento de coraje y de impotencia por el otro. Cada vez que se asesina a un ciudadano a un joven en este país nos lacera nos lastima nos indigna queremos un Estado de derecho pero también instituciones que con mayor fuerza puedan lograr ya dar mayores resultados en cuanto al combate real al crimen organizado. Esto que sucedió nuevamente en Chihuahua no puede ser materia nada más de evasión de niveles de gobierno en cuanto a la responsabilidad de atenderlos. Hoy a través de los medios de comunicación nos enteramos que personalmente el gobernador del Estado se desplazó hacia Ciudad Juárez. Hoy nos enteramos por los medios de comunicación que inmediatamente a pesar de ser delitos del fuero federal también el gobierno local tomó inmediatamente cartas en el asunto. Lo que necesitamos es mayor coordinación de los niveles de gobierno y actitudes como en este caso se está tomando para no evadir la principal o una de las principales responsabilidades que tiene el Estado mexicano y el gobierno mexicano que es la de poder cuidar la paz social de quienes aquí en este país habitamos. Esta indignación también tiene una responsabilidad para los servidores públicos de esta Cámara de Diputados los diputados de seguir transformando leyes como lo que hicimos. recientemente se aprobaron una iniciativa que da cadena perpetua a quienes en un momento dado ejercen cierto tipo de delitos. Ampliamos las penas. Ahora lo que necesitamos es que éstas se apliquen cuando la Procuración de Justicia aprenda a los responsables. Reitero, del nivel del que se trate delitos del fuero común o delitos del fuero federal. sin evadir queremos más resultados en acción ante estos nuevamente indignantes crímenes que siguen sucediendo. Estamos hablando de los muertos del día de ayer y demandar y clamar por justicia es válido. Ahí está la larga fila de asuntos hasta ahora no resueltos como es el crimen también de nuestro candidato al gobierno del estado de Tamaulipas. se siguen acumulando se siguen acumulando y la respuesta es todavía muy poca para lo que los ciudadanos estemos esperando. Gracias y gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.